Por ejemplo, dice, este es un ejemplo de lo que de manera general se debe realizar para las conexiones requeridas cuando se tienen situaciones de conductores del mismo circuito, pero que se encuentran en tubos independientes y deben de conectarse en una misma caja de conexiones y no en el tablero o centro de carga. Es que está prohibido, por la normatividad, está prohibido que el centro de carga o el tablero se utilice como caja de conexiones o caja de paso. Entonces, las conexiones, por ejemplo, si tenemos un mismo circuito y llega por tubos diferentes, por ejemplo, aquí el circuito A llega por este tubo y el circuito A también llega por este tubo. Lo que tenemos que hacer aquí es poner una caja de conexiones a 40 centímetros, tiene una tapa ciega. Y, por ejemplo, aquí en el tubo que va a la derecha, en este tubo, va a ir el circuito A con el circuito B y aquí va a ir el circuito C con el circuito D. O sea que, ya cuando van a rematar al tablero, el circuito va en un mismo tubo. ¿Sí me explico? O sea, porque aquí el circuito A venía de la izquierda y el circuito A también venía de la derecha. Bueno, espero que se entienda. Y también, de situaciones generales, lo mismo, ¿no? Este, si viene por arriba, por ejemplo, aquí viene el tubo 1 con el circuito A, el tubo 2 con el circuito A, el tubo 3 con el circuito A, el tubo 4 con el circuito A, llegan los cuatro tubos a una misma caja de conexiones, etapa ciega, y aquí el tubo 5 va al circuito A agrupado en el mismo tubo, y en el mismo tubo llega y remata al tablero. Nota, está estrictamente prohibido realizar conexiones eléctricas o empalmes de cableado de circuitos derivados dentro del gabinete del centro de carga o tablero de distribución. Esto aplica para todos los circuitos derivados, ya sean circuitos de alumbrado, de alumbrado, perdón, contactos y fuerza. Esto ya lo había explicado, ¿no? Que aquí está prohibido hacer conexiones eléctricas.